Hola, ¿quién está acompañado? Mi nombre es Masikato. Damos aquí un nuevo juego de bate que le cuento. No puedo... ¿Por qué no puedo decir emocionadamente? ¿Por qué? Porque estoy enfermo, la verdad. Estoy enfermo. Y pues me dice Masikato, ¿por qué no estás descansando? ¿Por qué? Porque... No, quiero grabar con ustedes, la verdad. A ver... Es hora de derrotar la gata colegiada. Voy a quitarle unas cosas. Esto lo pongo acá. Yo ya tengo la gata colegiada, pero me falta mutarla. Oye, ¿también está el... Acá. Voy a llevarlo así. Sí, yo creo. No sé. Voy a reemplazar a las... A las piernocas. Para que sea un buen líder. Esos dos. ¿Cómo lo hago? Pongo esto. Ahí. Ahí. Las piernocas. Estoy enfermo. Dama del... Del... Corden. 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 Resistencia. Un poco. Ok. Pero... ¿Cómo? Espera. Sí debería salir el gato combo, ¿no? A ver si me meto acá. Mmm... Yo creo que... Yo creo que son las piernas. Está reemplazada, si no. Venga, vamos a ver. Dama del orden. Dama del orden. A ver si me sale... Resistencia, sí. Pero no me sale el gato combo, ¿no? Tan raro si... Debería salir el gato combo. Ah, debe que salirle el primer lugar. Me olvidé, ¿no? Me olvidé, ¿no? Debe que salir solo el primer lugar. No de arriba ni abajo. A ver, me meto. Pongo esto. Debe que... Debe ir poner el primer lugar. Falta... El gato vejimo, ¿no? El gato vejimo. Podía pensar que sí salía el gato combo. Pero no sé si será difícil. O... O qué sería. El gato combo. Debe que saliera el primero. Yo pensé que era el primero. Mire, ya me salió el gato combo. Repusión. Repusión. Resistencia. Ah, no me diga. ¿Contra rojos? No trae contra rojos. No trae contra rojos. No trae contra rojos. No trae contra rojos. Pues... Pongo el tiempo. porque tengo el volumen tan bajo porque no quiero tanta bulla porque estoy mal la verdad ahí viene la hora de color negro bueno el gato mismo resiste y los gatitos también vamos juego ahora sí puedo decir juego estoy enfermo de mensajes de la fiebre y enfermo no puede ir al colegio no puede ir al colegio esas que yo estudio y lo que estudio lo que estudio soy bueno ya hemos ganado mucho que era difícil porque tenía la torre así y será y pero me ganó el gato colegio no me ganó el gato colegio colegia de adsalte con el ítem de tesoro no me digas a mira aquí se consigue probabilidad de desbloquear en la forma final gata la colegia es esa la puede bloquear con el ítem pero yo pensaba que hay bueno que hay y a ver un anuncio de la verdad tengo sueños ya tengo 500 tengo sueños y me duele el cuello porque reposición y deberé sacar el amaterazo o no la serpiente vamos a sacar el latino acaso si lo tengo es en un lazo Oh no, tengo que matar el oso, ah no el oso no era el otro, no puedo reírme estoy enfermo La enfermedad no es buena para hacer todo la verdad Wow Oh no, se esta acercando debe de sacar a los gatitos Gatitos, y porque no un hombre sin hombre, porque me estoy olvidando por el sueño, bueno por el sueño no estoy enfermo la verdad Que recen por mi, Padre Diosito que me sane, estoy enfermo Me he muerto, las piernotas Listo Ah Se o no Se o no Se o no Ay estoy a punto de dormir, de cuando termine esto voy a dormir la verdad De cuando termine esto voy a dormir Esa mujer pega rápidamente, ¿no? Esa piernocas está haciendo todo, las piernocas fuertes, las piernocas... Fetil, o sea... Yo le llamo las piernocas, ¿no? Apodo bueno y... Saca el gato vecino. El gato vecino se muere de un golpe, ¿no? Vamos a averiguarlo. Sigue vivo. Sigue vivo. Sigue vivo. Muerto, muerto. Yo pensaba que era difícil porque aparece una torre con los dementes de los ojos. Pero ya está muerto. ¿Ya puedo dormir? Ya puedo dormir. Ha destroqueado la gata colegiada. No la puedo mutar porque no tengo buena energía. Tenta fresca y un liderazgo. Si... Tengo un liderazgo extra y tengo... Casi... Para... Voy... Podrían sacar unos... De esos, ¿no? No. 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 Pero... Una pregunta. No haré. Ejeje. Mentira. Lo haría, pero... Quiero ahorrar los... Elemental Spirce. La verdad, voy a borrar un ser de Metal Spirce. Ya soy del rango 2053. Ya. Ya está derrotado. Hay algo acá. Creo que están unos especiales auroras rojas. Podían montar todos los gatos titanes. Hasta... Incluido el titanes este gato por colegia. Es contra rojos. ¿Cuántas banderas tengo? Tengo cuatrocientos... Bueno, veinticuatro banderas. Les cuento. Voy a grabar... El dulce ironía. Cuando yo... Yo me despierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo... Ya los derroté. De... Del dulce ironía. ¿Cuál es? Es el ciclón metálico. Pero lo voy a grabar como lo derroté. Para que os vean. Sin que los derroté hoy. Sí. Bueno. Adiós.